hola hola soy esther de nube de papel y hoy vengo con un vídeo de aliexpress de compritas en aliexpress pero esta vez creo que todos son troqueles bueno sabéis que he tenido un intervalo donde no he subido nada entonces tengo muchas compritas de aliexpress desde antes del verano así que las que no hayan caducado que aún tengan la página las pondré los links así que bueno vamos a empezar lo primero que os enseño son perdonar el ruido son estos números veis que son los que utilicé para el álbum de adviento veis son súper bonitos quedan súper bien y la verdad es que me ha encantado como otro que eran los grandecitos que son luego vienen bueno vienen también algunos detallitos así como el corazón el arbolito el trébol bueno y ha sido una muy buena compra estoy muy contenta con esta compra bueno por aquí los numeritos tengo otra clase de numeritos porque me compré un par que son estos de aquí que también son un poquito más pequeñitos 6 son más pequeñitos así que estos también los compré vamos a ver seguimos me compré este trineo que yo pensaba que iba a ser un poco más grande pero bueno no me disgusta veis que queda así queda así el trineo así que para el año que viene seguramente lo haré qué más esta carita de galletita de jengibre que me parece monísima con su natita de chocolate así resbalando me parece súper mona varios tipos de ojitos me parece monísima me parece muy muy bonita esta viene con sello veis tiene el troquel y el sello de esta estrellita que me parece súper mona después también sabéis que siempre pongo todos los todos los links que pueda los pondré en el en la cajita de información y los que no estén es porque realmente ya no están disponibles bien me compré estas letras que me parecieron así como tipo cómic me parecieron muy divertidas y como éstas no tenían ninguna de este tipo pues me las compré el tamaño está bastante bien está así me la compré para algún algún sitio así de primavera que pone happy y el pie siempre es como el sonido de las abejitas vi pues eso happy me pareció muy divertido perdonar la voz que estoy un poco tomada de de el cuello y aún tengo algo de d bueno acabo de pasar un constipado y me ha quedado una tos terrible y aún tengo un poco enganchado a ver esto también me lo compré me pareció muy interesante es un cierre veis con esto se hace se pondría aquí y se hace la entrada para poner para cerrar vale y esto sería la solapita para cerrar me pareció muy interesante así que se vino para casa era baratito y se vino para casa a ver qué más esta casita para hacer tridimensional muy mona quiero encontrar más para hacer así casitas está bien con el ladito para colgar pero yo la quiero hacer para hacer cada así como un pueblecito poner lucecitas por dentro que más pues esto a ver qué puedo buscar para que veáis a ver si con esto sí yo creo que sí veis son los meses meses del año en castellano en español y la semana fin de día mes año bueno veis y todo en español que yo lo buscaba en español que más mirar también este esta cajita súper bonita que parece un carrusel veis que viene con sus cajoncitos todo alrededor me pareció una monada una monada además viene también con unos caballitos así se ven por aquí no por aquí no se ve para hacer carrusel no voy a enseñar las fotos al menos para que lo veáis a ver mirar tienen veis bien el caballito para hacer el carrusel veis y me parece súper mono se pueden hacer varias versiones y me pareció súper mono mirar este qué bonito es el mismo que el azul pero en otro color mirar aquí viene en grande veis que mono me parece súper bonito súper bonito bueno pues este también se vino para casa este no es muy barato ya os lo digo pero de vez en cuando me compro alguno así a ver luego a ver me compré este teléfono antiguo me pareció súper divertido la verdad es que el tamaño está bastante bien vienen un montón de piezas y además a ver si lo puedo abrir y os enseño al menos las fotos en las fotos en las fotos se ve bastante bien a ver mirar 6 el tamaño está bastante bien esto sólo lo que es el cuerpo está bastante bastante bien y me pareció muy divertido mirar es queda así pero también se puede hacer sólo el cuerpo y queda así de bonito una caja muy chula bueno veis mirar qué chulada y el cajoncito que lleva las cositas cajoncito de abajo aquí que vienen las piezas que sabéis que a mí me gusta sacar todas las fotos para tener la información porque si no y si no pasa que tienes un montón de piezas y no sabes ni lo que son un montón de bolsas con un montón de piezas y realmente cuando vas a buscar algo no sabes lo que tienes así de esta manera enseguida sabes lo que es bien este que ya lo he metido directamente para que no se me porque las bolsas son así de buenas y para que no se me desperdigara pues fijaros qué piezas más chulas a ver cómo como troquela todo esto porque a veces eso la filigrana a veces bueno en fin pero vienen un montón de piezas y es para hacer estas cajas de varios pisos veis que son una más grande que la otra pero vienen todas las piezas para hacerlas o más sencillitas veis de una sola de un solo piso uno más grande tiene todo para hacerlo y me pareció una bombonera súper mona tampoco es barato esto es así estas cajas están con tantas piezas y tan grandes no suelen ser baratos a ver me compré también este es una caja explosiva que tiene cuatro en vez de tener fotos y alas con fotos bueno ya sabéis lo que tiene es cajas y realmente lo que viene aquí es la caja luego lo demás te lo tienes que hacer tú que eso a mí me dejó un poco fría pero lo que viene para hacer es la caja bueno qué más a este está este trocito de tarta que yo lo buscaba que encajara bien vale que no quedará muy suelto porque a veces la tapa de arriba quedan súper sueltas en según qué a ver que lo he puesto en dos bolsas porque este mirar es lo que digo yo siempre que está ya muy rotos bueno pues la parte de arriba queda muy suelta no baila bastante pero este quedaba muy bien y además la parte de atrás es redondeada que normalmente muchas casas casas lo hacen recta entonces cuando pones todos los trozos no queda un círculo que da partes rectas y ésta sí queda un círculo y me gustó bastante viene con el tenedor y todo viene con todo para ponerle y es una monada a ver que lo voy a guardar porque si no éste sí que se me van a ir todas las piezas por ahí a ver así vale que más estoy sí que me lleva un poquito de ese engaño porque pensaba que era bastante más grande aún así mirar qué cosa más bonita son es este este también fijaros cómo viene es que las bolsas son realmente malas mirar son muy muy chulos el craft excentricity ha hecho el tutorial de esta cajita lo ha hecho hace muy poquito así que si queréis pasaros por su canal es una chica bueno de habla inglesa pero es muy muy fácil de seguir y la verdad es que si entendéis un poco el humor os va a gustar porque es bastante simpática os recomiendo que lo veáis es muy chulo mirar después me he comprado también está pensaba que iba a ser un poquito más grande que es para hacer estas bolsitas molnaderos por decirlo de alguna manera que es esto de aquí claro cuando dobla queda así que realmente es chiquitita chiquitita pero bueno es muy muy mona por decirlo de alguna manera es que pensaba que iba a ser bastante más grande claro cuando veis la foto y piensas esto va a ser más grande porque no puede ser que sea tan chiquitito pues no es realmente pequeñaja pero bueno lo haremos servir para colgar de algún regalito así bueno pues quedará mono bueno después otra de estas super cajas a ver por donde lo abro que no se me rompa todo es esta yo creo que ya es la última si es la última a ver mirar son estas cajas que mirar con gajoncitos mirar qué monería qué bonito qué bonito de es mirar veis tiene con la solapita y todo para tirar es una monería mirar qué chulada con la tarjeta queda monísimo bueno y aquí vienen todas las piezas y aquí viene pues lo que se puede hacer me enamoró desde el primer día y este tiene un tamañito bastante bueno mirar los cajones como son de grandes así que tiene un tamañito muy bueno vienen un montón de piezas este es de los que pesan que vienen piezas pero vamos pero en cantidad y fijaros el pie lo que viene siendo el pie de la caja es esto de aquí o sea que es bastante grandecita me ha gustado mucho este bueno pues hasta aquí este es el hall de compras de los troqueles que me han llegado desde desde antes de verano espero que os guste si os ha gustado darme un like seguirme y darle a la campanita para que siguen todos mis vídeos adiós